Hola calamarcito hoy habla de un tipo se llama Miquel y un niño de 5 años, bueno mi asitete de compañero dirá todo. Bueno ahora dice el señor pruebas de Miquel y todo mentira el año que hizo. Bueno a padecer este tipo no cambiada de peso un día su futuro hará pero nadie sabe. Bueno este tipo no tiene afumeto dicime y no tiene pruebas de mi único tiempo otro bella si. Demas solo abusa solo mentir demas eso pero cosa cambia su vida. Gracias por ver el vídeo, si gusta el vídeo dale like y apóyame más vídeo. ¡Suscríbete al canal!